Todo amor que nos prenderá como si fuera de cera se quebraba y desfacía. Y en funesta primavera caí videra, caí luzera. Y en funesta primavera caí videra, caí luzera. Y condenaron y a tanto viver conmigo a mi pranto viver, viver y sentir. Viva en deseino en tanto, se me esquecer de desencanto que en este día perdí. conmigo 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 que 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 o corazón diga que sino que no si si continúa conmigo 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 conmigo